Creo que una de las cosas más desagradables que han sucedido fue en la apertura de los Juegos Olímpicos, en Francia, donde hemos visto un deterioro total moral, no solamente de la nación, sino también una plataforma que está impulsando estas barbaridades, estas inmoralidades, es esta, ahora sí que podríamos llamarle, ¿verdad?, esta corrupción total de la sociedad. Pues los Juegos Olímpicos son juegos que nos tratan de ilustrar, nos tratan de llevar a nuestra casa a través de los medios de comunicación, la forma como los deportistas van superándose. ¿Qué tiene que ver el deporte con todo lo que aconteció, con la forma como iniciaron estos Juegos? Con las famosas drag queens, ¿verdad?, que son personas transgénero o son lesbianas vestidas de hombre, que burlándose de la última cena de Jesús, imitando el cuadro de Leonardo da Vinci, donde está Jesús con sus discípulos, y vemos que en el centro está una señora, una lesbiana bastante gorda, que por cierto también es judía, representando a Jesús. Después tenemos un caballo blanco que, galopando y representando la entrada del anticristo, que increíble, en Apocalipsis capítulo 6, del 1 al 2, porque así es como se personifica al anticristo en un caballo blanco, que es el primer sello que se abre en el libro del Apocalipsis. En otras palabras, de alguna forma, sin que tal vez ellos mismos se den cuenta, están anunciando la entrada del anticristo al mundo. En tercer lugar, el gran becerro de oro dorado, que representa la idolatría en el libro del Éxodo, en la Biblia de Israel, cuando sube Moisés al monte y regresa, y encuentra a todos adorando este becerro. O sea, símbolo inmoral, símbolo del anticristo, símbolo de la idolatría, y luego las drag queens, estas mujeres, pues que no son mujeres ni hombres, no se les puede describir realmente lo que son bailando, con niños simbolizando la perversión sexual contra los niños. O sea, es impresionante que hayan metido, introducido, niños menores de edad a este baile de las famosas drag queens. Luego tenemos también la cabeza decapitada de la ex-emperatriz de Francia, 1755-60, más o menos, María Antonieta, ¿verdad? De alguna forma, representando el símbolo de la victoria del proletariado contra la burguesía, o en otras palabras, el guoquismo, porque ahorita el guoquismo es un sistema que está tratando de victimizar a todas las personas que se sienten oprimidas. Y finalmente tenemos, ¿verdad?, a los hombres enseñando sus miembros genitales a los niños. O sea, esto ya no tiene absolutamente... No hay ninguna palabra para poder calificar esta barbaridad, este desastre, esta corrupción, esta asquerosidad del inicio de las Olimpiadas. Don Armando, hubo una escena muy particular en donde parece que estaban mostrando un cuadro muy similar a lo que fue la Santa Cena, ¿no? Exacto. En donde está la representación de Jesús, los apóstoles, de una forma bastante visual, muy similar, el Comité Olímpico Internacional hizo una disculpa, pide una disculpa. Muchos grupos cristianos y de todo tipo, no solamente evangélicos, sino dijeron, amigos, ¿por qué hacen algo así? Y escuché la disculpa que escuché, don Armando, a un pastor decir, ¿qué clase de disculpa es esa? Porque se están disculpando, pero la culpa es de uno, dicen ellos, por interpretarlo uno así, pero a ver qué piensa usted de la apology, ¿verdad? De la disculpa que hicieron, dice, la organizadora de esto, del Comité Olímpico Internacional, dice, claramente nunca hubo la intención de mostrar falta de respeto a ningún grupo religioso, al contrario, dice, creo que con el organizador intentamos celebrar la tolerancia comunitaria, dijo Descamps, el apellido de esta señora. Al observar el resultado de las encuestas, parece que hicieron unas encuestas, creemos que este objetivo se logró, dice, si la gente se ha sentido ofendida, aquí es la parte de la, entre comillas, el perdón que pidieron, por supuesto, lo lamentamos mucho, mucho. O sea... Sí, esto no es, esto no es, Isaac, más que lo que describe el apóstol Pablo en Romanos 1, que la inmoralidad lleva a la gente a una mente reprobada. Y esta palabra reprobada significa una mente en la que ya no disierne entre el bien y entre el mal. Entonces, esta clase de disculpas, esta clase de declaraciones, lo único que nos muestra que son síntomas de una humanidad en la que ya ha llegado un punto, lo que dice Isaías capítulo 5, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo malo dicen malo. Hay de los que a lo amargo dicen dulce, a lo dulce, amargo. O sea, cuando ya el ser humano no distingue qué es bueno y qué es malo, se le llama en la Biblia una mente reprobada. Una mente que ya no disierne, una mente donde ya está la persona entregada al juicio de Dios. Don Armando, ¿por qué creería usted que utilizarían de repente algunos elementos bíblicos, como usted mencionaba, el tema del caballo, el tema del becerro, el tema de la Santa Cena? ¿Por qué usted cree que utilizarían? Usted mismo lo dice, son como símbolos de lo que viene, ¿verdad? Del final de los tiempos. ¿Para qué hacerlo? Sí, o sea, estamos conscientes de que tal vez ellos ni siquiera estaban conscientes de lo que estaban haciendo. Sin embargo, tenemos que recordar siempre, siempre, le hemos insistido, he puesto mucho énfasis, hasta que nosotros no comprendamos el mundo espiritual, no vamos a comprender el mundo terrenal. Entonces, pues todo esto está, es una orquestación, es un plan malévolo, ¿verdad? Que ya lo vemos desde la Agenda 2030, en la que ya se está proyectando lo que van a hacer. Lo de las vacunas, desde el 2015, Bill Gates dijo que necesitábamos despoblar la población, en fin, ¿verdad? Los famosos Simpson que están anunciando o, entre comillas, profetizando eventos, que todo, o sea, todo lo están provocando ellos de una forma deliberada. ¿Quiénes son ellos? Es una élite que se encuentra manejada satánicamente en el mundo para promover estas agendas.